¡Hola! Probando, probando, probando Probando, probando ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos todos al directo O dos semanas han pasado con la tontería, ¿no? Disimulado, rollo, un día arriba, un día abajo Dos semanitas, ¿qué cuño ha pasado, tú? Buenas, Miguel, ya siete meses por aquí Sí, sí Me he dejado un corte de pelo nuevo Acorde con la situación de llevar dos semanas y hacer directo Yo es que ya no, o sea, ni disculpas voy a pedir Antes de nada, ¿vale? Antes ni siquiera de mencionar los diez días Me duele la lengua Siempre me pasa algo Porque tengo una llaga aquí Justo ahí, ¿vale? Porque me mordí el otro día Y me ha salido una pedazo de llaga Entonces cuando hablo Se me choca la llaga con los dientes Lo digo por si notáis que empiezo a hablar Mega gangoso, rollo Es por la llaga, ¿vale? ¿Se puede saber dónde has estado? A ti te lo voy a decir A ver Resumen Resumen de lo que ha pasado estas dos semanas Se han seguido subiendo vídeos Que siempre digo lo mismo Estoy orgulloso de que se sigan subiendo vídeos Que no es mérito mío Es de los editores Mío no es el mérito Pero Mientras que el canal de YouTube es random live Por lo menos se sigan subiendo vídeos Yo estoy contento Ahora Si cojo Me voy Ahí está en el chat Perdón Ludri Es que Si me olvido todo el rato Es como Batman y Bruce Wayne ¿Sabes? Tiene dos nombres Si pillo un avión Me voy a Barcelona unos días con gente Hasta allí De chill Vuelvo Y a los dos días de volver Me voy a un festival Que se llama Viña Rock Por la puta cara Durmiendo allí cuatro días En tiendas de campaña Que ha sido la experiencia más rara de mi vida Pues claro Como que no puedo hacer muchos streams Ha sido interesante Ha sido interesante No sé si volveré alguna vez He ido con Iker y Padlock Y un montón de amigos suyos He subido alguna cosa en Instagram Creo Bueno he subido historias No he puesto ningún post Podría pero me ha dado pereza Os enseñaría fotos y eso Pero lo tengo todo en el disco duro Y me da un palo el chaval Si no conocéis el Viña Rock Los que saís de España Es el festival de rock más grande español Así rollo alternativo Que la peña duerme en tiendas de campaña Hay O sea Te juro que parece un campo de concentración O sea Un campo de refugiados Eran kilómetros de tiendas de campaña Sobre tierra Y un festival en el centro De puto rock and roll A muerte ¿Sabes? Muy George White Ha estado guapo Me lo he pasado bien Una experiencia diferente ¿Dónde? Se hace en Villarrobledo Ese es el nombre del pueblo Que la gente del pueblo Estarán hasta la polla De que todos los años Vayan allí Literalmente como Ciento No Como 240.000 personas Y obviamente fui en coche Conduciendo 5 horas de coche para ir Y 5 para volver Casi me duermo volviendo Y casi me mato conduciendo Por favor No conduzcáis con sueño ¿Vale? Fuera coñas Me rayé Me rayé Porque no te das cuenta Estás así Ay que me duele Y de repente ves un arcén Y tú Uy Mejor voy a parar A descansar Y tomarme un cafecito Os podría contar Cosas del viaje Pero El resumen es Mucha música Muy guapo Pero he comido muy mal He cagado en el campo Que nunca lo había hecho Porque allí Lo de cagar en los baños O sea Yo no he visto unos baños peores En mi vida Tengo pesadillas Todavía con los baños Del festival Porque claro Pones 4 váteres De estos de Concierto Para 100.000 personas Que encima van todos Borrachos y drogados Bro Eso Es que era mejor Cagar en el puto campo Que en la Baños 3 esos O sea Que cagar y mear Terrible Comer Muy mal Todo lo demás Muy bien Bueno Dormir En tienda de campaña No sé Nunca lo había hecho tampoco La primera noche No dormí nada Porque tenía una piedra Justo en la falda Estaba durmiendo así Haciendo el puente ¿Sabes? Pero luego ya me acostumbré Al rollo de dormir En el suelo En un saco Y bien Locurón Ojalá cumplas Los 10 días seguidos Y no hagas como yo Nerlo Lo intentaremos Ahora comento eso Y lo último Por contaros del festival Y todo eso Si os haces ilusión Mañana os enseño fotos ¿Vale? Si os haces ilusión Mañana os enseño fotos Estarte de dejar Para nivel 4 Flipo Dios no sé hablar Con la llaga Que horror Que horror Lo último que os te voy a contar Soy idiota Y me compré un saco De niño ¿Vale? Saco de dormir de niño Y no que pontero Tampoco es que yo sea muy alto Pero el saco me llegaba aquí Entonces he dormido Todas las noches Como ¿Sabes? Rollo ¡Qué asco! Por la noche hacía mucho frío Y por el día hacía mucho calor O sea Me acostaba Congelado No me daba el saco ¡Ay! Qué incómodo No me tapo Teniendo frío Y luego me despertaba A las 10 de la mañana Literalmente tieso Seco Como la abuela de De esponja ¿Sabéis lo que digo, tío? La abuela de boesponja Que es como un cheto seco, tío Así te levantas No encuentro No encuentro una imagen Boesponja Granny Boesponja Boesponja Granma Boesponja Granma Esta Esto Justo esto, tío A ver Espérate ¿Por qué no se ve la cámara? Ah Ahora Así Así me levantaba, tío Con 32 grados Sin haber dormido Una puta mierda Seco Con toda la boca seca Encima No tenía mucha agua Porque claro Tienes el agua que tengas En botellas A la tienda de campaña Me despierto Y digo Joder, me estoy meando mierda Tengo que salir de la tienda Irme ahí detrás A un puto árbol A mear Que pereza todo, tío Es una foto de mi abuela Porfa, me da miedo Ya voy Entonces eso Que la experiencia bien Pero No como para vivir mucho tiempo así Porque la verdad es que soy demasiado pijito para eso Eso o prepararse más Porque siempre tenía O sueño O frío O hambre O me dolía algo O sea, ¿sabes? Pero solo por ser mi ídolo Te perdono Al peluche no Miguelillo Oladios Por cierto Vale Cosas que han pasado dos semanas Antes de nada Lo de los diez días Mejor No me pongo a hablar Porque es que Me estoy ordenando en mi cabeza Porque soy muy tonto Diez días De directo diario Diréis Por lo que hacen todos los streamers Y no diez Sino treinta Lo más normal del mundo Ya Pero es que yo soy gilipollas Entonces Nunca en mi vida He hecho directo Diez días seguidos Sin fallar Nunca Estoy prácticamente seguro Ha habido épocas Que he hecho a lo mejor Veinte directos en un mes Pero salteando ¿Sabes? Saltando días Entonces Voy a intentar hacer Diez días seguidos Porque dije Si llegáis a mis likes ¡Ja ja! Yo reto youtuber Si llegáis a mis likes Diez directo diario Estoy como de lado Ahora ¿Qué pasa? Que claro No sé si seré capaz A lo mejor Al día cuatro Pasa algo y no puedo Yo lo voy a intentar muy en serio Y si no Tengo que regalar cien subs Cien Subs ¿Vale? ¿Cien? Hermano Me he colado Me he colado ¿Eh? ¿Cuánta gente he suscrito Ahora mismo al canal? 129 personas Suscritas O sea Prácticamente La gente que ha suscrito Al canal Ahora mismo También porque no hago Directo en chat Soy sinvergüenza Pero prácticamente La gente que ha suscrito Ahora haría Y lo pongo en la puta mesa Y me la suda 500 euros o así ¿Cuánto es? Me he colado Hay que hacer directo Los diez días Y ya está Así tengo un motivo Para hacerlo Diez días ¿Qué vamos a hacer Estos diez días? No sé Lo que nos vaya pidiendo El cuerpo Hoy seguramente Jugamos al Roblox Tengo un montonazo De videos de Roblox Preparados Seguramente no Lo vamos a hacer ¿Y después de eso qué? Pues no sé A lo mejor jugamos Al Fornite Que hace tiempo Que no juego Han metido cosas De Star Wars Y no he visto nada No he probado A lo mejor Nos metemos A otro juego random A lo mejor Juego cosas yo solo Porque hay gente En el Discord Como siempre Esperándome Hace tiempo Sin verte ¿Qué hacemos mañana? Bueno, ya te he donado Toda mi tarjeta Y ya se caduco Así que no creo Que te vuelva A donar XD Bueno, adiós guapo Se te ha caducado La tarjeta Sabes que te puedes hacer Otra, ¿no? No para que me dones A mí Digo en general Oye, el tren Estás a punto De batir un récord Sigue fomentando el apoyo Chicos, suscribirse Ahora mismo Su 22% De récord de suscripción Solo hay 30 segundos No va a dar tiempo De batir el récord Dios, ¿nos vamos a quedar A punto de batir el récord De tren de hype Tú, espérate Que sí, a tiempo 99 98% ¿Vosotros lo veis Por donde va? Regala subs No, no Yo no regalo nada Hasta que pierda, chaval Récord ¿Ha sido récord? ¡Oh! ¿Cómo? Ahora sí, de sobra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, chicos! Oye, estoy pegando Muchos gritos, ¿verdad? Me corto un poco, ¿no? Tengo que hablar más bajo Es que no quiero saturar El micrófono otra vez Lo estoy saturando Todo el rato, tío Espérate, voy a bajar el volumen Ahora agradezco Todas las suscripciones Y todo bien Me duele mucho la lengua ¡Qué puto coñazo! Hermano, te has colado Te has colado XRDK Te has colado muchísimo Muchas gracias ¿Me puedo quitar la peluca? Es que tengo mucho calor Tengo mucho calor Tengo mucho calor Ya he hecho el chiste Que soy un payaso ¿Me la puedo quitar? ¿No? Vale, pues entonces pongo el aire Me estoy muriendo de calor, ¿eh? Ahora agradezco cosas Bueno, eso 10 días Desde hoy Hasta el 14 O sea, desde hoy Que es viernes Hasta el domingo De la semana que viene Todos los días directo ¿De cuánto tiempo? No sé Vamos viendo Quiero probar cosas nuevas Quiero aprovechar Que tengo que hacer directo Todos los días Para grabar juegos Que están pendientes Hace mucho tiempo Para que me digáis vosotros Tío, prueba este jueguito divertido Que consiste en cuatro Muñecos que se pegan Con amigos Yo qué sé Y me digáis ideas ¿Sabes? Esto lo jugó Willyrex en 2015 Esto es divertido Pruebalo, tío Te renta para vídeo Que me paséis cosas Cosas de Roblox Del Minecraft De Fortnite De yo qué sé Gambist Por ejemplo Yo qué sé Cualquier cosa Juegos random O incluso Que se venga gente Como el vídeo de la estantería Que no sé si lo habéis visto Supongo que habrá gente Que sí, gente que no Que se venga gente A mi casa Y probar comida random O Yo qué sé, tío Cosas de ese rollo ¿Sabes? Hacer muchos streams Aprovechar Y ya, pues ya está Deciros que Si por las tardes Os aburrís Probablemente yo esté aquí Estos diez días ¿Vale? Y si no Tengo que regalar cien subs Así que me tengo que mentalizar A no fracasar Muchas gracias a todos Por las suscripciones Y los bits Y todo eso Ahora agradezco Pero dadme un segundo Porque tengo que Beber agua Juega el juego El ganso sin nombre Nah Ese vídeo lo van a ver Tres personas ¿Sabes lo que puedo hacer? Jugar cosas que ya no estén de moda Pero que se me han quedado Pendientes Como el puto Chuchu Charles Que me lo compré Y no lo jugué El tren asesino Por ejemplo Oye, el tren del hype No está como putísimo loco Muchas gracias a todos Tío Se me ha olvidado Como se hacía directos Pero Estoy muy agradecido Como siempre Me duele mucho la lengua Que asco Odio las llagas GoodGamerSC Gracias por el Prime En los cinco mesazos Ojalá sean muchos más Solo gracias por hacerme reír tanto Le pondría a mandar un saludo A Manises Manises Manises, perro What's up, hermano Un saludo Dios Qué ganas de Dios, joder Oh Tengo el pene Grande Manises No me pedáis saludos Que no sé hacerlo No sé hacerlo bien, tío Perdón Me he liado DSG12346 Muchas gracias por los 14 meses Que haya gente que siga suscrita Durante 14 meses Con los pocos directos que he hecho Tiene mérito, eh Tiene muchísimo mérito Muchas gracias King Lubina Gracias por el Prime Marticatu Gracias por los 22 meses Gracias por suscribirte Gracias Una cosa, Miguel Perdón si te molesta que te escriba por Discord No te quiero molestar No me molesta Otra cosa es que lo vea Porque soy un mierdas Y me cuesta mucho estar pendiente de todos los mensajes que me llegan en general No es que me hable mucha gente A ver, depende del día Pero a veces que veo Discord digo Hostia, tengo que responderle a este Y se me olvida Entonces puede ser que no lo vea Pero que no me molesta Si me molesta te diría Bro, córtate Contigo tengo confianza, ¿sabes? Llevas casi dos años suscrito al canal O sea No pasa nada Gracias Paquito Man Por los cuatro meses Bueno, cinco En total Cuatro seguidos ¿Puedo mandar un saludo a Samuel? ¡Samuel! ¡Hola tío! El pibe de Círculo Rojo Ganado por los siete meses Muchas gracias por los siete meses El pibe de Círculo Rojo Grande Gracias a Fredo Man 004 Por fin volviste Miguel No hiciste la de mi papá Gracias Fredo Man 004 Acabo de escuchar Un hiciste la de mi papá Terrible Gracias por los tres meses XRDKK99 Gracias por los ocho mesazos también Y por las subs regaladas Te costaba mucho comprarla de forma normal Y no decirle a un tío random Ey, ¿me das la Switch? Te doy 100 pavos el tío Sí, sí Seguro Oye, el tren de hype está el pudo nivel 6 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muchas gracias a todos Os quiero un montón Gracias ¿Qué más has dicho antes? Miguel, llevaba mucho tiempo sin hacer directos ¿Se puede saber? Vale, eso lo he respondido Amazares, hermano Gracias por los cinco meses Gracias, Amazares Un saludo, tío Qué grande Fredoman004 Gracias por los diez bits Nekloc Gracias por los diez besazos Y por los cincuenta veces después Muchas gracias Nekloc Era un puto grande Nekloc Mañana hay vídeos Cien por cien Cien por cien Así que preparado Listo Y dispuesto para editar Porque a veces es pavilo Me cago en mi puta madre DillengXPra Gracias por los diez meses también Dilleng Los diez días más felices de mi vida Yo solo espero no liarla Veintiséis subs Y novecientos cincuenta bits en el tren Ha llegado casi al nivel seis Un aplauso Gracias Muchas gracias, chicos Muchísimas gracias Sois unos putos grandes Ah, ya sé lo que iba a hacer Bajarle el volumen al micro Porque lo estoy saturando todo el rato ¿A que sí? Voy a grabar un poquito Para ver cuánto he saturado está Mientras que termino de leer las subs Y luego veo si le bajo el volumen o no Eh... Jax Estaba pillado Gracias por los dos meses Bueno Seguidos Los dos putos años Jax Me cago en mis muertos Miguel quita esas fotos Es una foto de mi abuelo Jax Muchas gracias Por los dos años ¿Qué dijimos que íbamos a hacer Para los dos años? Ya no me acuerdo Un año de aplaudir ¿Y dos años qué era? ¿Dos años? ¿Qué hizo, tío? ¿Qué hago ahora? Enseño el ano Eh... Dos aplausos Vale Bravo Bravo, 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 bravo Bravo, Jax Muchas gracias Voy a estar todos directo aplaudiendo Tío Cristian807 Gracias por el premio De los ocho meses Muchas gracias Eh... Ocho meses de sub Dos años de espera para suscribirme Pero eso... Eh... Solo por ser mi ídolo Te perdono Al peluche, ¿no? ¿Habéis dado cuenta que hay una cuenta de... ¿Os habéis dado cuenta que hay una cuenta? Sí, es así, se dice así Del peluche de Miguelillo No sé quién... No tengo ni puñetera idea de quién lleva esa cuenta ¿Vale? No lo sé No lo sé Pero me salió otro día y me hizo mucha gracia Empecé a seguirlo, obviamente Eh... Eso es lo que iba a decir antes Cosas que han pasado a dos semanas que no he hecho vídeos O sea, directos Vídeos sí Eh... El peluche ha empezado a llegar a todo el mundo Ya hay mucha gente que lo tiene Mi hermano mayor me pasó una foto, por ejemplo Que él compró uno Lo he visto en Twitter Lo he visto en Instagram Me alegro de que se haya llegado Me da miedo también Porque ya me están llegando fotos un poquito raras Un poquito raras Un poquito raras Raras, ¿vale? Esta es la cuenta Peluche de Miguelillo RL Eh... RL Flash Out of Context Es un puto grande ¿Quién lleva esta cuenta? ¿Alguien lo ha puesto en el chat? No lo sé Ludri, gracias por los 10 bits Y Narlo, gracias por los 50 Vamos a por el nivel 5 y el peluche Para esto, llego un poco tarde Eh... Al peluche aún no me lo han dado Ya llegará Llegará Porque le está llegando a la gente Torrumón, 20 horas por los 50 bits Bueno, ya te he donado toda mi tarjeta Y se me... Bueno, eso lo he leído antes No te daño, bro Tampoco es obligatorio de donar, ¿vale? Siempre digo lo mismo Muchas gracias por los bits Torrumón Y gracias a Narlo Por los 100 bits también Nunca digo su nombre bien Neglock Gracias, tío Meidy54 Gracias por los... Dos mesazos Gracias, tío Neglock con los 100 bits ¡Hostia! Adri Perdón Ludri Un año Tengo que parar Los vecinos Tengo que parar Tengo que parar Los vecinos Tienen que flipar Hermano, qué vergüenza, tío Que luego me los cruzo Y yo no tiré a la basura Y le digo Hola Y ellos ¿Tú qué, chaval? ¿Tú qué? Eh... Muchas gracias, Adri Te quiero un montón Gracias por suscribirte 12 meses Te debo una sub Yo soy el típico que tiene Prime Y se lo olviden de suscribirse a la gente Soy ese pudo subnormal Raúl Leito Gracias por los 25 meses Que tiene una sub gratis Por el Amazon Prime Y ni la uso porque se me olvida Soy así de tonto Si tenéis Prime No olvidéis usarlo ¿Vale? Por favor Podéis hacer muy feliz a alguien Gracias Eh... Por el año Te quiero Raúl Leito Grande 25 fucking meses O sea Cumpliste un... En la última suscripción Dos años Como seguramente no te aplaudí Y ya estoy aplaudiendo Pues... Lo hago ahora, ¿vale? Dos aplausos No estoy centrado, ¿verdad? Creo que no Segundo aplauso Grande Grande, bro Grande ¿Qué? ¿Que me destierras? ¿A qué viene eso ahora, counter? Eh... Bueno, el XRK con las 5 sub regaladas Navaster que ha venido con 10 bits Se ha dicho Toma, aquí tienes... Luego Moyergi 202 Que ha dado 200 bits Ni de coña 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 Solo en abril hiciste 3 directos Descansa un besito menor que 3 Y el 18 Ya te vale que hagas stream Para pedirte que me mandes una... Hostia, qué liada ¿3 directos he hecho nomás en abril? Qué puta liada Rockin, gracias por los 45 bits Dani Tomi 8 9 Gracias por los 19 meses Eh... ¿Puedes preguntar al chat qué juegos gratis están buenos para jugar? Claro, sí, eso lo haré 100% Y si no son gratis, me da igual Si es para stream, yo me gasto el dinero, ¿sabes? Dani Ron KTP Gracias por los 25 bits Eh... No voy a leer tu comentario en voz alta Porque eres un sin vergüenza Ricardo 21 Gracias por los 16 meses Alfredo 456 Gracias por la suscripción Nanacitas Gracias por los 7 meses Hola Miguel Nos mandas un saludo a mí y a mi amiga Co Besos en la cola Ricardo Sí, 16 meses El tiempo pasa rápido, la verdad Muchas gracias Álvaro Def Gracias por los 300 bits Hola Miguel Yo acabo de perder 200 seguros Sí, esto es lo que he leído antes Estoy jodido, pero bueno Eh... A ver si viendo tu stream Se me olvida un poco Lo que tendrías que hacer es Lo que se conoce como denunciar Porque te han tirado 200 euros Fuera coñas Denúncialo Son 200 putos pavos Tienes captura de las conversaciones Tienes, no sé El puto obizum Que te habrá mandado el tío Para mandarle el dinero Tienes que tener algo para decir Este cabrón me ha robado Ve a la policía, hermano No Son 200 euros, ¿sabes? Alfredo 456 Gracias por los 10 bits Y por Dios Tenéis cuidado Con que compréis online, tío Alfredo Gracias por los bits Elif Gracias por los 50 bitazos Miguel, tío Estoy preocupado Descansa un poco de los streams Que sí que eres muy gracioso ¿Vale? Que te calles Te mando un abrazo Muchas gracias, Elife ¿Qué tengo que hacer? Me mandas una festivación de cumple Que me hago mayor de edad Ese mismo día ¿Cuándo? El 18 Cumple 18, 18 No me voy a acordar del 18 ¡Felicidades, Elife! ¡Feliz cumpleaños! Espérate Esto es para que vuelva Elife, tío ¡Feliz cumpleaños, tío! Espero que te lo pases re bien En tu día especial Que es hoy Literal, es hoy Porque hoy es 18 ¡Un aplauso! Ya puedes ir a la cárcel Y técnicamente Ya puedes ser pedófilo Me tengo que cortar ya Me tengo que cortar ya Estos sitios no se pueden hacer Siendo streamer No ¿Qué iba a hacer? Enseñar el peluche ¿No? Ah, me falta una cosa Dale, corazón por los 100 bits Hola, Miguel ¿Nos mandas un saludo a mí y a mi amiga Kobe? ¿Se llama Kobe? Besos en la cola No acabo hoy nunca Daleco Daleco y Kobe Un saludo Un saludo Vaya, no me van a dar una noche Ney, hermano Perdón No se van a dar saludos Pero bueno, eso Gracias por Existir Yo qué sé, hermano Peluche de Miguel y yo RL ¿Por qué el primer frame Son unos pies? ¡Eh! Llevo una tijera en el pie ¿Qué es esto? Uf, me va un mal rollo ver esto Uf, pero bueno Miguel y yo pianista Venga, tócate un temita ¡Oh! Eso, eso Dale, dale, dale ¡Oh! Qué barbaridad ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta cuenta? Me va a dar esquizofrenia Sí, te he seguido, bro ¿Y esto qué? Sácame de su final las consecuencias Hermano, que tenga 200 likes ¡Hombre! Que mis tweets muchas veces No pillan esto, tío Es más famoso el peluche que yo, ¿qué? ¡Oh, hermano! ¿Tienes 100 pavos? Miguel, voy a regalarle suba A un amigo, ¿te molesta? Qué bueno aquí ¿Novio de quién? Se ve el discor de fondo, eh Le voy a regalar una suba A un amigo Te molesta Pero tú eres tonto ¿Me estás dando dinero ¿Y crees que se me molesta? Obviamente no Por favor, adelante ¿Qué? Yo te rayo, bro Eres demasiado buena persona Además me has dado 100 bits Para decírmelo No se puede ser tan bueno En esta vida Se van a acabar metiendo contigo En algún momento Muchas gracias por los bits Y por las subs Y por todo XRDK Te quiero, ¿vale? ¿Cómo me va a molestar eso? ¿Qué iba a decir? Tengo silla y ustedes no Imagen sacada del Discord Es que es verdad que en el Discord De RandoLev Hay un chat Para poner fotos del peluche Que sinceramente Fue una mala idea Porque la gente ha empezado A hacer cosas muy raras ¿Ves? Si es que no No puedo más No puedo más Esa foto la subí a Twitter Miguel montando zapatos Tú como la vida real Hay un edit de esta foto Que lo subió en Agüe Que es nada más Que la misma foto Pero tú estira Esto es gracioso, tío Te observo mientras duermes Sí Oye, os conté Que le puse Cámaras A los peluches Eso lo dije Antes de venderlos Rollo que tienen Están conectados por Bluetooth A la red de tu casa Y graba Y lo que graba Lo sube a un A una página web Que solo tengo yo acceso Y entonces pues Os veo dormir a todos Eso lo he contado No lo he contado Lo digo por si No sé Por si no lo sabéis Qué imagen tan Intensa, ¿no? Se me hace tan Puto raro Que haya peluches De mí por ahí Dando vueltas Y la gente Se esté follando O dándoselo A sus mascotas Me parece tan raro, tío El multiverso De la locura Tú Estoy harto Estoy harto Estoy harto, tío Se me había olvidado Que esa foto estaba aquí, tío Sí, esa foto También la había visto Bueno Joder En fin Vamos a jugar Y a hacer cosas ¿Vale? ¿Van? Que van, chaval Si es un peluche, tú Cáete, cáete, cáete Me voy a meter el disco A ver si está la gente aquí ya A ver Qué cabrón No ha venido el Fran todavía Me ha hecho que iba a venir Literalmente le voy a llamar por teléfono Y al zapatos Que también me ha hecho que va a venir Y no está Ya voy El Fran me ha preguntado Hace media hora ¿Dónde meterse? ¿En el Discord? A lo mejor ¿Qué quieres que te diga? ¿Skype? Hermano Como si no hubiéramos grabado nunca ¿Sabes? No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde me meto, tío? Es que no sé dónde estás, tío Flipo, tío En cuanto se metan al Discord Empezamos a jugar Cosas Llamada de WhatsApp Si tarda mucho le llamo Pero es que me da una pereza, tío Llamarle ahora Fuera coñas Venga, vale Voy a llamar Gracias Stranger 2909 Por los 17 meses Y Daniem CX Por los 19 Un momento Miguel no pude comprarme El peluche Así que ahora Hablo por Discord Con gente Para conseguir su ubicación Y robarles el peluche Mientras duermen Aparte de paso Les robo Y así consigo Dos por uno Bien hecho, tío Bien hecho Bien pensado No me lo va a coger Hijo de puta Ya cuánto tiempo Ya casi un año y medio Le podéis mandar un saludo A mi amigo Ismael Stranger, por supuesto No me lo ha cogido Sigue llamando Filtra el número de Fran ¿Otra vez? Si de Fran se sabe Se ha filtrado ya hasta donde vive Ismael Ismael Espérate que se escucha el móvil Ismael What's up What Oh my god Epic troll Hola Te mando un saludo Hay que cortar el saludo El clip tiene que estar cortado Justo ahí ¿Sabes? ¿Qué iba a hacer? Ah, la otra suscripción Daniel, gracias por los 19 meses Miguel Bueno, ya estoy Daniel, muchas gracias Por los casi 20 meses ya Gracias No empecéis a poner IPs En el Chat Por favor Que me asusto No empecéis a poner IPs Tío, Fran no me lo va a coger Paso Ya voy a entrar luego Es que me cago en mi puta vida Eh Tengo un audio de Robalo Pero esto no tiene nada que ver con Si Robalo no puede venir, ¿no? ¿Qué? No ¿Pero yo por qué hablo el mensaje en directo, tío? Me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi puta vida, tío Dios, por favor Que no lo vea robalo, tío Es que me cago en mi puta vida, tío Es que me da miedo poner los audios ya que pasan por este grupo, tío No me meto más en el grupo en directo, tío A ver, son de coña los audios, ¿vale? Si no, no los pondría Sé que son de coña Digo yo En verdad, estoy seguro ¿Te imaginas? Nadie hace ese ruido masturbándose Es imposible A no ser que tengas unos huevos gigantes ¿Cómo he hecho para sobrevivir nueve meses de esquizofrenia? ¿Y yo por qué estoy hablando de esto? A ver el clip de Ismael Soy esquizofrenico, creo, ¿eh? Ismael, what's up? What? Oh my God Epic troll Hola Te mando un saludo Ismael Hermano ¿Qué coño me pasa en la cabeza, tío? ¿Qué coño me pasa en la cabeza? Es perfecto este clip Es perfecto, tío Dios, cada vez que mando saludos Se podría hacer perfectamente un vídeo de recopilación de saludos de mierda que he hecho ¿No? A ver, no lo vería nadie ese vídeo Sería una puta mierda Pero a mí me haría gracia Eh... Muchas gracias GP7 Gamer Por los siete meses Y Alberto 032 Pro Por los nueve meses Gracias por suscribirse a los dos Voy a ver si el audio que he grabado O sea, si el vídeo que he grabado Se escucha como la mierda, ¿vale? Si se escucha como la mierda Voy a grabar un poquito Bajo volumen del micro A ver Sí, un año No había otra parte para probar el audio, tío Oh, Dios mío Te debo una su... Yo soy el típico que tiene Grande, 25 fucking meses Nada, se escucha perfecto Se escucha perfecto Sin verlo es muy bueno A ver, supongo que es más gracioso si lo escuchas, pero no lo veis, ¿sabes? Rollo así Oh Oh Hostia Adri Perdón Ludri Un año Tengo que parar Los vecinos Tengo que parar Tengo que parar Ya está Las placas No lo he dicho Están colgadas Es lo único que está en la pared Porque me dio palo Eh... Poner más cuadros Ya los iré poniendo Pero mira Y para nada están de lado, ¿eh? Para nada esta de aquí Está literalmente torcida Es que no sé usar bien un taladro Pero oye, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Queda ahí Piquetón Y con las luces LED en amarillo Los podría poner de otro color El resto... La pared esta de aquí No... Miréis todavía, ¿vale? Esto no está Ya lo cambiaré Ya lo cambiaré Giorgio, 555 Gracias por los tres meses Eh... ¿Al final jugaste Outcore Desktop Adventure? No Ni de coña juegues ¿Qué era eso? Se me ha olvidado Joset2471 Gracias por el prank Gracias, Joset, por suscribirte ¿Qué es Outcore Dextropathpanchor? ¿Me estás trolleando? ¿Are you trolling? ¿Por qué siempre me creo que todo es un trolleo? No me fío nada de nadie Me acabo de unir y te veo así Por lo que soy Un puto payaso de los cojones Soy un puto payaso de mierda Soy un puto payaso de mierda Me voy a escalar el clip El clip del saludo Y se voy a pasar a zapatos Bueno, de hecho, le voy a pasar el link directamente Y ya está Que zapatos solamente ya estén en el chat metidos Efectivamente Voy A ver, un momento Un momento, un momento Zapa... Nene Miguelillo ya un año Y un día de estos voy a volverme loco De tanto RL fuera bromas Gracias por todo, Miguelillo Hola, mis granillos ¿Qué coño es esta puta foto? ¿Qué es esta puta foto? ¿Qué es esta puta foto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién tiene hecho esto? Pene de mono erecto semen Hermano ¿Estáis puto enfermos? La referencia al José ¿Cómo la chupas? Ay, José ¿Cómo la chupas? Ay, José ¿Cómo la chupas? Ese clip no tiene sentido Ese clip jamás tendrá sentido Es el mejor clip de toda mi carrera ¿Esto está allá? Perfecto Vale Giorgio555 Gracias por los tres meses Ya lo había dicho Da igual Gracias Gracias a Vox Yera por los doce meses ¡Un año! ¡Aplauso! Miguel, un año ya Un día de estos voy a volverme loco De tanto RL Fuera bromas Lo sé Gracias, tío, por suscribirte Zapatos ha empezado directo Me alegro mucho Me meto ya en llamada Marquito XT Gracias por los once meses Y señor Corca Gracias por los veintiún meses Gracias a los dos Por los veintiúnos de Corca Y por los once de Marquito Gracias, os quiero mucho A los dos, chicos Me voy a meter ya al disco Porque si no me van a cortar los cojones ¡Me corro! Hola ¿Qué le va a tardar media hora? Me duele mucho la boca A mí también, mira Eso es por comerte una polla También te digo una cosa Habría entrado antes Pero estoy esperando a Fran No sé por qué no viene Es un cabrón O estaba ¡Ay! Fran siempre lo es Fran siempre Es que me dice la hora Me cago en su puta madre A la mala grabamos sin él Y luego se meterá Y ya está ¡Hola, chat! Creo que la última vez que me vieron Fue en tu casa ¡Hola! Joder Estoy escribiéndole a ver si me hace caso Pero seguramente no venga Grabamos sin él Adri, ¿eres un chupapollas? ¿Pero de qué con esto estáis hablando? Sí, como todo el mundo En esta llamada Fran, voy a empezar a grabar ya Con los que estamos Porque no renta perder el tiempo Esperándote porque es un sinvergüezas Vas a... Si quieres... ¡Así no puedo grabar nada! Si vas a meterte al de este A grabar Por favor Métete el tirón al chat Y si nos pillas en medio de un vídeo No pasa nada Tú te metes y te digo Espérate que estamos terminando Y en cuanto terminemos uno Y empecemos el siguiente Te metes, ¿sabes? O te metes a mitad Que me da igual Pero métete al Discord No hagas lo de Es que como estaba grabando ya Pues no me he metido Porque Venga, te veo No se va a meter ni de coña Es un cabrón Franco ¿Cómo la chupas? Juan José ¿Cómo la dame usted? Fran putero Petardo Mamón Fran putero Fran putero Eres un cerdo ¡Viene! No, por favor ¿Ves? La puta monster Eso es lo que pasa por drogarte tonto ¿Eh? ¿Pero quién te ha dicho Que me esté viendo una monster? Una cosa Otra vez Otra cosa Ya no sé lo que iba a decir Ah, Nahue está aquí Pero está silenciado Escriba hacia Nahue Que se me ha olvidado poner marcadores De todo Pero bueno Nahue Voy a Oye, soy el único Al que pone que a Discord Le va a fatal el wifi Pero en verdad no me va mal Sí, a mí también me pasa Te calles ya Te he dicho algo de mierda ¡Oye! Discord pensado Nahue, he puesto ya un marcador Y he puesto cositas Vale Para que sepan lo que Lo que hay en ese trazo Por si Bueno, tú me vas preguntando ¿Vale? Me voy a quitar la peluca Uff, que puto calor Todo el mundo se ha callado Que casi, casi Que tenga otra peluca debajo Pero bueno ¡Yay! A jugar al Roblox Zapatos están directos, ¿no? ¿Sí? Me alegro mucho, tío Me alegro mucho, tío Me alegro un montón de zapatos No me alegro con mis amigos Literalmente esquizofrénico ¿Sí? ¿Sí? Me alegro muchísimo, tío No, vea Dios, yo Escúchame Llevo una racha de directos yo Mortal, ¿eh? La verdad que sí ¿Sí? Porque os alegraís muchísimo ¿Qué ha pasado? Nada, que te he dicho Zapatos ¿Qué tal? No sé qué Y nadie me ha respondido Vale ¿Qué preferís que hagamos primero? Juegos raros Que tengo un montón Y entre ellos Uno en el que se puede hacer twerk Luego Juegos de sangre ¿Qué? Juegos de chicas Luego Juegos de furros O Copias de juegos Esos son los cinco videos ¿Qué has dicho al principio? He dicho que hay un juego En el que se puede hacer twerk Del Roblox Sí ¿Qué? Ha costado muchísimo Ha costado muchísimo Contrarlo Vale No, güey ¿Cómo te voy a perrear? Vale, pues escúchame Dejad que vaya por... No me ibas a meter Pero ahora me voy a meter Me voy a meter Tengo bocos Y grabamos eso, ¿vale? Vale Venga, va ¡Oh, my God! 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 Hostia, tú Ya está Que te quedas bocarracos Me cago, son muertos Yo cuando veo a Pablo en moto ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo cuando... Yo cuando me meto al Roblox Oye, no me voy a pame a los putos sound effects Que me rayo A ver, escuchadme una cosa Escuchadme Lo tengo silenciado Dime El juego de twerk Lo tengo aquí ¿Vale? Espérate, voy a ir abriéndome el navegador El juego de tres lo tengo Pero hace falta más por un vídeo Entonces también tengo Digo para que vayamos eligiendo ¿Vale? Juegos raros que tengo Espérate, que tengo un montón de cosas guardadas Eh... Hog Rider Simulator Escapa del tío súper gordo Crying Simulator Simulador de llorar No, no, no Yo quiero del twerk Sí, que se lo vamos a hacer también Pero hay que hacer más Que te cae In noodle legs Piernas de fideo Yo creo que renta hacer todos esos Siete y cuarto Vale Espérate, los voy a abrir todos Espérate Ahora, coño Está todo el puto chapello El de los furros y el del twerk El de los furros lo vamos a hacer luego He buscado los juegos más furros posibles Más que te metas y digas ¿Qué coño es esto? Eso, eso he buscado Para el vídeo Para hacerle bullying a los furros Para hacerle bullying a los furros un día más ¿Podemos apalizarlos? Sí, hay un juego en el que después disparar Creo Toma Let's go Ese sí quiero grabarlo, ese sí Vale Vamos a XRK Gracias por la suscripción que regalada a tu amigo Que se llama Juan Muchas gracias Procedo A gameplay Vamos a una cosa Sí, he entendido Es que estoy pensando No hay nadie jugando a esto Hay muy poca gente jugándolo Hay cuatro personas nada más en todo el planeta Nos metemos Y luego cuando nos metamos nosotros Le digo a la gente que juego es ¿Vale? Y así que se mete la gente Y Dios, mi sueño es que siete payos me hagan twerking Sí Bueno Gracias por los quince meses Solo cinco Gracias por los quince meses Muchas gracias Me está llamando Fran, tú Le voy a insultar Hola Te lo juro Fran, si te metes ahora Te da tiempo a meterte ya al primer vídeo Justo vamos a empezar ¿Pero yo qué te he hecho? ¿Te esperamos o no te esperamos? ¿Cuánto tarda en minutos? Sí, yo estoy en directo ya ¿Qué? Vale, yo te espero Pero... Venga, saluda al chat Salud, ¿qué? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Vale, escucha Ahí está Le meto una pata en el hígado, chaval Le meto un pata en el hígado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acaba de meter más tías también? ¿Esto qué? ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Hello! ¡Hola! ¡Fran! Vamos a atregarnos un día Cada cual más gelipeñas ¿En qué momento somos siete? ¡Shis! ¡Sos, sos! Somos demasiado, Miguel Es lo que estaba pensando Si vamos a hablar todos a la vez Es demasiada gente por el vídeo A lo mejor sí No me arrecto Está en directo el patrón si si el director patrón que hacemos hacemos team division o nos quedamos y lo que estaba pensando lo que estaba pensando lo que querais lo que tu decías miguel si si porque somos 7 ya pero que tengo que hacer echar gente como siempre este es la polla el timi timi porque no esta aqui de verdad timi hijo de puta que quieres mas que quieres mas gente todavia va porque si somos 4 y 4 no 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 caete 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 nos metemos asi y ya esta va seguro que lo haces 7 personas es solo intentar mantenerlo mira entro timi mira escuchame pa aquella escuchame miguel escuchame escuchame aquí hay gente de sobra para hacer todo si no si nos compenetramos tío miguel haz selección elige 3 personas si pero a tu no te puedes elegir porque tu vas a grabarte otra cosa no si quieres que hagamos eso si si no a ver miguel si tu quieres que entremos los 8 o los 7 o lo que sea entramos pero si si crees que somos demasiado elige elige y yo me llevo al al resto de gente para grabar porque yo tengo un montón de días de vídeos y de hecho claro que le he escrito a timi porque tenía una en la que en la que tiene que salir timi por wow que pasa que también tiene que salir zapatos yo creo que tú va a querer grabar con zapatos 100% si y con fran entonces y con fran también porque el roblox fran no fran no fran no estaba en ese vídeo bueno tío nos metemos así el primero y ya está y si va mal vale vale sí que si no no jugamos a nada venga nos metemos todo el tiro brah blacks eh has visto la foto miguel de guaso brah no ni lo voy a ver mírala ya no 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 la voy a ver son cuatro fotos miguel como eres tan puto agarrado mala persona cabrón es que no la voy a ver porque si no no jugamos me has jodido la vida tío vale muy bonito tienes muy chulo muy guapo que pollas es esto calo duty vale mira en general voy que pasa oh my god oh my god vale vamos a una cosa voy a hacer solo una petición voy a hacer solo una petición si vamos a grabar tanta gente si habláis que no se va a hacer porque entonces automáticamente jodéis todo el vídeo porque no se entiende nada entonces tiene que ser modo lento sabes cuando los chats de tweets hay mucha gente solo para hablar cada cinco minutos pues estoy igual efectivamente